Oye mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invité Después no digas que no te invité Al baile que va a estar sabroso Escucha a Mario tocando el timbal Escucha a Mario tocando el timbal Oye si tu no bailas no gozo Al baile, al baile, al baile Al baile mi socio Ese baile sí que está sabroso Al baile mi socio Oye, oye, oye Al baile mi socio A gozar Go, go Go, go A la la E mi chavo A la 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 E A la la E mi chavo En su arena si quedó sos sabroso A la la E mi chavo Oye, 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 oye A la la E mi chavo A la la E, a la A la la E mi chavo A la la E mi chavo Y que vengo otra vez Y que vengo otra vez Las patrias Y que vengo otra vez Solo adiós Las patrias Sonido Bune Y que vengo otra vez fence Sólo mismo Entonces Solo Enquer 220